La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fue vinculado a proceso el exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal por tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos. En redes sociales, el órgano autónomo detalló que además el juez dictó internamiento preventivo al imputado, por lo que permanecerá en prisión durante su proceso. La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos había exigido a las autoridades que se hiciera justicia contra su agresor, el exlegislador Vera Carrizal. En estos momentos la audiencia de mi agresor se lleva a cabo. Hago votos para que el juez Jorge Víctor L. Velasco Castellanos y el presidente del tribunal Eduardo Pinacho Sánchez privilegien la justicia y no le den libertad a mi agresor, afirmó la joven. Vera Carrizal es el presunto autor intelectual de que la artista fuera quemada con ácido, delito que fue realizado en septiembre de 2019 por terceros, quienes también ya se encuentran detenidos.